Es la pregunta más difícil que le puedas hacer a alguien, porque en realidad, siempre andamos buscando a quien sea, y muchas veces nos salimos por la tangente y queremos invitar a alguien, pero desde niños, no, desde niño, yo quería ser santo y desmascarado de plata, por ejemplo, ¿no? Y mi bisabuela me hizo alguna vez una capa así, con satin blanco y todo. Pero si de repente yo me saliera y dijera yo, a ver, ¿quién es José Edgar Arroyo Ortega? Y si lo veo desde afuera, por principio de cuentas, tu esposo, soy papá, profe, y todo eso lo amalgamas nada más en el profe Edgar. Y soy toda una acumulación de experiencias, de intentos, de satisfacciones, de frustraciones, lo que cualquier ser humano podría hacer. Pero soy un optimista empedernido. Algo así podría decirte. Te podría poner una historia. Cuando terminé mis estudios de maestría, me invitaron a dar clases en la Facultad de Ciencias Mágicas. Y yo le hice bien justos. No hombre, imagínate mi facultad, así. Y fui y di clases y bien entusiasmado y todo. Y entré una parte como de crisis existencial. Porque me di cuenta que lo que yo hacía como profe era. Te estoy hablando de 89, 90. Entonces, para que te ubiques más bien también. Me aventaba yo, cada fin de mes, me iba a San Diego, a Stills Oceanographic Institution, y llegaba yo ahí a la biblioteca. Buscaba lo último que salía publicado, que tenía que ver con mis clases. Oceanografía biológica, mi ensayo, psicología, etc. Y trabajaba con esa información. Armaba yo mis clases del mes, así nada más, con fotocopias y todo. Llegaba a Ensenada, traducía todo, lo ponía muy bonito en... Eran acetatos, un proyecto de acetatos. Y daba yo mi clase. Mis muchachos estaban súper actualizados, debo decir, y con gran orgullo, que varios investigadores que están en el lío fueron mis estudiantes, por ejemplo. Bien. Entonces, hacía yo eso. Y llegó un momento en que dije, lo que yo estoy haciendo, lo pueden hacer los muchachos ellos solos. Porque lo único que tienen que hacer es ir a la biblioteca y sacar esa matemática. Entonces, renuncié a ser profe. Una decisión. Se renunció a ser profe. Y me fui a trabajar de océano. Porque todo el mundo decía que no había chamba. Me fui a trabajar de océano. Y empecé con el emprendimiento, después me fui a la empresa privada y todo eso. Y por esa decisión estoy aquí. Y después tuve otra decisión, el de casarme. Y después tuve otra decisión fuerte, el de tener hijos. Así. Entonces, el que tú llegues a donde estás, no es más que el efecto de tus decisiones. Cuando tú tomas una decisión, bueno, la tomas a la luz de lo que sabes, las experiencias que has vivido, las circunstancias y las condiciones del momento. Si va a ser buena o va a ser mala, no lo puedes saber. No lo puedes saber más que con el ejercicio. Lo que sí puedes saber es tomar decisiones. Y ese es el gran reto de todos. Y el gran reto de un profe, enseñar a tomar decisiones. ¿Cómo llegué hoy? Por una toma de decisión, a fin de cuentas, a mí hoy. Porque igual hubiera podido decir, ¿sabes qué? No voy a atender a los muchachos. No pasa nada. Pero no. Tomar decisiones a ustedes. Y pues, por eso estoy aquí, por mi toma de decisiones. Bien. Anécdotas de oficina. Híjole. Por aquí, en la oficina, he tenido muchas, muchas anécdotas. Desde una mamá que viene tratando a su hijo como si tuviera seis años y lo trajera al kinder y cree que la universidad es una guardería y le quiere hacer todo. Hasta anécdotas en que llega un muchacho y me dice, ya no quiero estudiar esto. Quiero estudiar esto ahora. ¿Cómo le puedo hacer? Y tú lo ves desesperado y te da miedo que vaya a tomar una mala decisión. Entonces le empiezas a platicar cuestiones así. ¿Qué debe tomar en cuenta para tomar esa decisión? Muchachos aquí que de repente se sueltan llorando porque dicen que tienen un problema académico cuando en realidad es un problema familiar y no está en tus manos poder ayudarle por esas decisiones que debe tomar. Tuve una ayuda muy padre ahora en el ámbito de trabajo, pero no propiamente en la oficina, sino también soy profesor. Dí un curso en el posgrado en la maestría en ingeniería y llego, me dan mi lista de alumnos y de repente, yo creo que me puse blanco en ese momento cuando veo el primer nombre que estaba. Veo el primer nombre, mi profesor de ecuaciones diferenciales y de escenografía física. No puede ser. Él fue director de la facultad y yo le voy a dar clases en el posgrado. Así. Pues bueno, te pones nervioso, te aplicas y todo. Y salió el curso y bastante bien, bastante bien, me sentí muy a gusto. A mis estudiantes los vi muy a gusto. Y hace dos semanas me llegó un mensaje de él. No hombre, bien contento, muy agradecido y le encantó mi curso. Entonces esas son de las anécdotas que te llenan mucho. Sí, que te llenan mucho, que verdaderamente te hacen sentir bien. Anécdotas también, aparte de ser profe, aparte de ser un servidor público aquí, trabajo independientemente. Soy consultor, doy asesorías, facilito talleres. Y en una ocasión me tocó facilitar un taller en el que tuve enfrente de mí un taller muy pesado. Porque enfrente de mí había que trabajar sobre la exposición de buenas prácticas en la investigación. Y tenía yo enfrente de mí a 120 SNIS de toda la república. Así, tremendo. Y me acuerdo que invité a tres de mis estudiantes a que me ayudaran en la facilitación y todo. Y salió adelante muy, muy, muy padre. Muy, muy a todo dar. Como persona me deja bien satisfecho por lo que conozco y por lo que aprendo. Como profesor, no, imagínate. Imagínate, es un bagaje cultural en cuanto a docencia y técnicas de trabajo con grupos y demás. Y ya en la parte personal, en la parte personal, ese orgullo que de repente tus maestros, a los investigadores, que tú los estás leyendo en la bibliografía, les puedes decir, hey, tú te callas porque no te toca hablar, así, no hombre, de repente. Es muy padre, es muy padre. Y te alimentan muchas cosas. El gran problema es la comunicación. Cuando tú no estás bien comunicado, llegas sin conocer cosas. Si tú llegas sin conocer algo y con una expectativa y llegas conmigo y te digo lo que hay que hacer, no cumple tus expectativas, desde ahí ya hay un prejuicio y ya es complicado. Si nosotros nos informamos antes de cómo se hace, nos ayuda a tomar mejores decisiones. Eso es una. No son un caso privativo, no es privativo de ustedes y sí está habiendo cambios interesantes. Por ejemplo, ahorita, voy a partir de cómo estamos ahorita. Ahorita, para que ustedes pudieran, un estudiante, si de otra facultad, de otra escuela, de otra universidad, y venga y quiera hacer una equivalencia, pues deberá atender a una convocatoria en tiempo y forma. Como la convocatoria sale y les da un mes, lo más seguro es que en ese mes no puedan juntar la documentación. La documentación que se les solicita tiene tres características. La primera debe ser real. La segunda debe ser fidedigna. Y la tercera debe ser relevante. Muy bien. Primero, que sea real. Por eso les pedimos los planes de estudio que vengan sellados, les decimos certificados, que vengan sellados por la escuela donde vienen. Fidedigna. Quiere decir que si yo veo ese plan, entonces puedo ir a tu escuela, de donde vienes, realizarla y es la misma. Pues es irrelevante. Eso es bien importante. Si tú vienes de una facultad que estudia gastronomía y quieres entrar a otra que estudia física, pues tendría que ver cuáles las materias relevantes para poder decir, esta se puede tomar en cuenta para hacerte la equivalencia y arranques de ahí. Pero no por el hecho de que tú medías temperatura de los alimentos en gastronomía y la controlabas para hornear. Quiere decir que sepas termosciencia, que es para física. Entonces, ahora, eso no lo digo yo. Yo tomo esa documentación, la mando con los especialistas que son los que van a ser tus profesores y ellos deciden, esta materia sí, esta no, esta sí y esta no. Lo que nosotros hacemos es vigilar que se cumpla con la normatividad. ¿Por qué es importante? Porque si yo te dejo estudiar por la libre y al final se quiere solicitar tu título y algo más, cuando corroboran la información que tú traes de una escuela con la de otra, no es compatible, te regresan toda la papelería y entonces hay un problema muy fuerte porque ya te hice estudiar dos o tres años y no, hombre, los echaste a perder porque no te va a funcionar. Así que la gran clave es conocer bien el sistema y la gran solución para conocerlo es comunicación. Ese es por un lado. Por otro lado, la parte de lo que cuesta o lo que tienes que invertir, es cierto, es cierto, es caro o alguien se puede decir caro, otro se le puede decir barato. Depende del esquema en el que te mueves. Entonces, cuando nosotros decimos que la educación pública, a ver, ¿cuánto cuesta la educación pública? Y levantan la mano y dicen 3 mil pesos al semestre, es lo que vale una colegiatura en una universidad. Y de repente otra colegiatura en una institución de educación superior privada vale 90 mil pesos al semestre. Claro que te va a decir, no, espérate, es que estás así tomada cuenta, porque lo que tenemos que hacer es ver cuál es el presupuesto que tiene la universidad, el que le da la federación, el estado, los recursos propios, y todo eso lo divides entre el número de alumnos que tiene y es lo que cuesta a un alumno. Y andamos por alrededor de los 70, 80 mil pesos. Entonces, eso es algo que no vemos. No es que sea caro o barato. El detalle está en que el estudiante en ese momento no tiene la posibilidad de pagarlo. Entonces, el pago siempre va a ser una discusión, porque no vemos el pagar la educación como una inversión. Lo vemos como una carga, como un gasto. Es algo que tenemos en general, vamos a decirle así, cultura. Cultura de no dar dinero a cambio de un gran beneficio. Si la universidad les da a ustedes un título, es como darles un cheque en blanco. Ustedes saben si lo cobran o no. Porque lo que va a hacer es que con ese título, ustedes van a ver si van a vivir de eso. Te voy a hablar estadísticamente. Desde el 2002, si mal no recuerdo, nadie ha repetido en este departamento. Entonces, estadísticamente hablando, no voy a seguir en el departamento. ¿Qué pasa? ¿Qué va a suceder o qué sucedería conmigo? Para decir, yo me regreso a mi laboratorio y tan contento de dar títulos, igual de contento voy a estar prestandoles matraces y organizándoles esa parte. Esto que, por suerte, tensión de alguien, me tocó vivir aquí. Bueno, pues lo que dejé fue trabajo, mi tiempo, mi pasión, mi entusiasmo. Eso. Mis malos ratos también, porque estoy seguro que en algún momento se me salió el agua, ¿no? Y sí, y sí. Pues a lo mejor digo, a alguien le dije algo que no le gustó. Todo el mundo viene aquí por un sí y de repente es muy difícil decirle que sí a todo el mundo. De hecho, tuve que ir a que me aconsejaran y todo ya de manera profesional, porque de repente había depresión en mí. Si decía yo que no, pues hay que decir que no de repente. Entonces te vuelves más asertivo. Hasta un libro me compré. Cuando digo no, me siento culpable. ¿A qué voy con esto? A que independientemente de dónde estés, debes estarte preparando. Así que independientemente. Lo que sí estoy seguro es que quien ocupe la oficina, se va a encontrar una oficina ordenada, se va a encontrar un personal bien capacitado, se va a encontrar sistemas como este. Así, sistemas que están muy explotados, que le van a facilitar mucho. Porque en estos cuatro años, verdaderamente, avanzamos mucho en la parte de sistemas. ¿Y hacerlo fácilmente compromete? ¿Esto es la foto no gustaba para...? Institucionalmente, y lo digo, y sin el menor recato, me entusiasman mucho los símbolos universitarios. El manchón, por ejemplo, de la UAPS que tenemos, que es las letras con un brochazo y todo eso, fue cuando cumplió 25 años de la universidad. Entonces, estamos hablando hace un montón de años. Yo era estudiante cuando surgió eso, y me gustó mucho. Se veía muy, dicen ahora, muy cool. ¿Sí? Entonces, en aquel tiempo decíamos, no, está toda madre. Entonces, era diferente. Ese es uno, entonces, mi escudo me gusta mucho. La otra parte interesante, el, este, mira, este, de mis bustos, el alcohol milenario. Este me lo regaló mi hija, así, me lo regaló en una, este, en una Navidad. Cuando me lo regaló, estaba en la caja y ahí lo dejé, y durmió el sueño de los justos como ocho meses. Así como ocho meses. Ya estaba triste porque decía que no me había gustado. Pero llegó una noche en la que dije, lo voy a armar. También me gusta mucho la música. Así que puse los soundtrack de todas las películas, me conecté los audífonos, y en cuatro horas lo armé. Y está precioso. Está detallado. Adentro pueden ver a los cuadros principales de La Nueva Esperanza. Está Chivaca, Leya, no, hombre, está todo dado. Y, bueno, aquí la cuestión es esa. Te llega la inspiración y haces las cosas. Algún momento te van a llegar. Pero, eso hay que cultivarlo. Y no puedo dejar de presumir mi edición buenísima del Quijote. ¿Quién me la dio? Un tío, nada más porque en una noche de insomnio me colé a su biblioteca. Y el otro día en el diseño le dije, tío, tienes una edición del 50. Y me dice, sí, se la compró mi papá. Y, bueno, estaba desvencijada. La mandé en cuadernar y ahí está. Y ya, platicamos del Quijote, unas citas y eso. Y me dijo, llévatela. La vas a disfrutar más tú. Y mira, aquí la tengo. Y llego tempranito y todo eso. Y en lo que prenden eso, siempre me doy un ratito a darle un jalón, abrirle donde sea y leer un poco del Quijote. Eso te ayuda mucho. ¿Qué me llevo así de estar en la oficina, de estar aquí así? La satisfacción de que la gente que ha entrado ha salido con un problema resuelto. Quizá no a su favor. Pero si no es a su favor, sale con varias opciones con las que puede mejorar su día a día como estudiante y como persona. Eso, eso sí me lo llevo. Y es sumamente satisfactorio. ¿Qué debemos trabajar mucho en la cuestión de comunicación? Tremendamente. Tuve oportunidad de revisar en estudios de doctorado, de revisar los sistemas de gestión de calidad de la Universidad de Chihuahua, la de Sonora, la de Baja California. Y nos duele lo mismo. Incluso la Universidad de Sinaloa. La comunicación. Ese es el talón de Aquiles. Los medios que tenemos para comunicar a la comunidad universitaria, a la comunidad en general, no son eficientes. No son efectivos siquiera. ¿Por qué? Empatía. Falta mucho esa parte de empatía. No todo el mundo se comunica como se haría entender por el otro. Sino como uno cree que lo entiende. Ese es un problema muy grande y hay que trabajar mucho en ello. ¡Gracias! ¡Gracias!